¡Hora de conducir! Esté preparado para girar a la izquierda. Gire a la izquierda y continúe recto. Vaya recto. Esté preparado para girar a la izquierda. Gire a la izquierda. Gire a la izquierda. Vaya recto. Gire a la izquierda. Gire a la izquierda. Gire a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gire 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 a la izquierda. Gira 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 a la izquierda. Siga recto y siga a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira 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 a la izquierda. Gracias por ver el video 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 Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda La derecha Siga recto y siga a la derecha Siga recto y siga a la derecha Gira a la derecha Vaya recto Vaya recto Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Esté preparado para girar a la derecha Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Vaya recto y siga a la derecha Gira a la derecha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.